Ella está triste y él está solo en el bar Unión Afuera el agua, cada los huesos del corazón Él pide un whisky caballo blanco para empezar A él los caballos lo ponen siempre sentimental Prende un cigarro y hace un anillo de colección El humo viaja camino al techo del bar Unión Ella entretanto piensa en el dandy que la ha dejado Un tipo duro de ojos azules Que era casado Mira su cara en el espejo con aflicción Si no lloviera tal vez saldría del bar Unión Pero se queda porque prefiere para el dolor La luz espesa, color de luna que da el león Ella está triste y él está solo en el bar Unión Afuera el agua, cada los huesos del corazón Dios toque el piano y el segundero en el reloj Hace rayitas con alfileres en el dolor Pero volvamos donde dejamos la narración Ella está triste y él está solo en el bar Unión Él pone un disco de Ray Barreto en la vitrora Vacía la mesa donde ella llora porque está sola No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo Ella no acepta, alza los ojos, se arregla el pelo Él hace señas, pide los tragos pa' continuar En los caballos lo ponen siempre sentimental Caballo blanco para la dama y el caballero Afuera sigue achando el aire, el agua cero Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición Los solitarios color de luna bajo el león Dios cierra el piano, se pone el saco, cruza el salón Sale a la calle y se va orando del bar Unión Algunos bares parecen hechos a la medida Son como besos que hacen milagros en las heridas Ella está triste y él está solo en el bar Unión Ella está triste y él está solo en el bar Unión Ella está triste y él está solo en el bar Unión